He visto a todas las delegaciones, a todas las ligas participar, pero Cacupé ayer no utilizó la camiseta donada por la gobernación de la correllera. Sí, era así. Yo siempre me he mantenido callado hasta cuando terminé esta inauguración y yo creo que es el momento como ya lo dice en la junta. Seguramente ya siempre está atarando mucha gente lo que dije y no tengo un periodo en la deuda para volver a decirlo a la deuda. Yo creo que el gran ausente para Cacupé ayer fue la gobernación. Infinitamente mis agradecimientos para la Intendencia, que no tengo palabras para acercarle al Intendente todo lo que nos ha ayudado. Yo creo que más que un intendente fue un dirigente deportivo con nosotros, dejaba incluso a acompañarnos. Sin embargo, esa respuesta no tuve nunca de la gobernación. Y para que no veían que la gente nunca me acerquen, acerqué más de tres ocasiones con todo el gobernador. Siempre había un escudo protector de que era el aporte que dio al intendente y de que era el aporte que dio a la Liga. Por lo tanto, pedí correspondientes, en mitad de que no tuvimos ninguna respuesta para hablar de él. Yo manejo un presupuesto, ojalá. Ojalá. No me vengan a salir con el encuentro que tenía presupuesto. Es que sí le puede. La municipalidad, entre días, hemos 20 millones de guaraníes para el costeño de la Liga. No hay un por ciento que el ingreso es, es un por ciento, menor, es un por ciento comparado con los que es la gobernación. Esa es una palabra, no quiso añadir y punto. Así es que, el que estuvo hablando en todas las ocasiones, leímos toda la participación correspondiente fue él. Y al final, ¿el que no vio a cambio? Nada. Nada no lo vio. Si, como le dije a la Junta, si encuentran 500 guaraníes en la gobernación, en la Liga, yo le devuelvo 2.000 veces más. Así es que, no, toda esa respuesta de él, y por qué yo, hoy, el equipo político que trabajó, se rompió para que totalizara sus vías. Y él prácticamente viene y se luce. Yo tenía, inclusive, otras opciones. Pero, por respeto, por gracia, yo tengo un estudio. Me aguanté y me callé. Hasta ayer me aguanté y me callé. Pero hoy en la Junta manifesté lo que me molestaba y sugerí a la Junta la aprobación de que las remedias que fueron donadas por la gobernación no van a ser, no es que no van a ser utilizadas, puede ser utilizadas por la Liga de Huella, pero mientras mi presidencia no van a ser utilizadas. O caso contrario, que la Junta ahora mismo me diga, y me levanto y me voy, pero toda la Junta me ha acompañado, estuvimos concretamente en ellos, y la remera que fueron donadas, no van a ser utilizadas por la Liga de la Gobernación de Fútbol. Si quieren ser donadas, cualquier punto, que sean donadas. O si no, que se despide cuando termine el periodo mío, que cuando venga otro presidente, tal vez pueda usarlo. No hay ningún inconveniente. Y como yo me siento desamparado por ellos, tampoco voy a prescribirme con los brazos con Sábado para con ellos. ¿Está muy enojado, presidente? No, no, es impresionante. Lo que yo me mordí, yo para Andrés quisiera que sepa la gente. Yo respiraba de él, pero, o sea, yo le conozco a los dos personas, pero el equipo que trabajaba no le conocía. Está en mi barrio, está a tres cuadras de mi casa, le conozco a la clase de personas que es. Hay una institución, en cuanto a la joven, pero jamás se animó a ayudar. Y es por eso que sé. Y es cierto. Repito la frase que él dijo. Si ustedes se definen acá, me digan, mami, no te puedo, no podré meter la política en esto como dije. Si yo iba a meter la política, iba a golpearle la fuerza a Horacio Cárdenas, y dice, y es que me vas a dar al primer político. Pero me ha pillado a cambio. Y yo no quiero mezclar, el deporte no se mezcla con la política de Ocan Andrés. Eso jamás voy a permitir. No, y me dice, uno, se atreve a uno de los miembros de la justa, sale, y me dice que soy equivocado. Y le pregunto, ¿dónde soy equivocado? Le pregunto. No, que ha ayudado mucho. A mí se está bajo la importancia, teniente le dio 32 millones, y si es que ha aportado a la 17 liga remera. ¿Por qué él piensa que porque a la liga le dio una remera, yo ya me voy a hacer algo que me va a contar con un par de remera? Y como le dije, si es que le hace falta a la liga un fuego de remera, yo voy a dar mi auxilio. No me va a hacer daño comprar un fuego de remera, no me va a hacer daño. ¿No qué se cree? Que él se va a pintorear en todas las ocasiones, se va a pegar el lujo de decirle que hizo todas las organizaciones. Yo aclaro, este lanzamiento que se hizo en el teniente Farilla, costeó todas las hijas de Agupeña, hasta más de 6.500.000 años, y siempre dije, vamos a hacer el lanzamiento aparte, y que ellos se entreguen en sus instrumentales aparte. Pero le di el gusto también al equipo, no soy una persona soberana que decirle eso. Le di el gusto al grupo. El grupo dijo, no, vamos a hacerlo justamente para que eso brille. Perfecto, brilló, magnífico, no hay ningún problema. Después me tiró por tercero de que me dio noticia un periódico que la gobernación total apoyo con la vieja agupeña. Ya pues, como dice también un opinólogo. ¿Cómo te acuerdas del apoyo? ¿Qué me digan? Escuché decir, no, pero le dio al teniente. Escuché decir, no, por la ley es que le da al teniente. Para comparar los ingresos que tiene la ley con la gobernación, hablamos de miles de millones, hablamos de la gobernación, y nos tuvo el coraje de darle una ayuda. Él es el que tenía que ser el primero que estaba con nosotros. Me dijeron también que no puede solo darle acá a Cufé. Le pregunto, ¿qué le dio acá a Cufé? Y no, es la primera vez, Bucarán, dejó un palabra central de los propios dirigentes. Años pasados, cuando la vieja agupeña estaba por salir campeón, le solicitó una ayuda económica a la gobernación, ¡Jamás respondió! Cuando yo estuve al frente, cuando todos íbamos a Uruguay, solicitamos una ayuda a la gobernación, ¡Jamás lo respondió! Ya no es, ya es el colmo. No sé si la Junta Departamental no le llega la nota que la vieja denite, o no sé si no existe ningún caja agupeño en la Junta Departamental, eso no sé tampoco. Pero acá no tiene que ver que el caja agupeño, que sea de todo aquí, que sea de Arroyo y Estero, que tiene que estar dispuesto para esta organización. Vinieron todas las autoridades deportivas, jamás en una inauguración se tuvieron a dar presidente de la Asociación Paraguaya, jamás se le tuvo al ministro. Así como se está mejorando el ambiente entre Rufi y la Asociación Paraguaya de Fútbol, hoy en día, la línea caja agupeña de Fútbol tiene muy buena relación con el intendente, y él no es deportista, acaso, él no es deportista. Las veces que él hace, va a la política y luego se dedica a la lectura. Nunca le va a dar algo en un campo de juego, pero las veces que se le golpean la puerta, abre. Y no es por color, y no es por color porque me costa. Ha ayudado a muchas instituciones locales, a pesar de que son liberales, ha ayudado. Así es que no tiene en cuenta el color, cosa que no se debe hacer en esta parte. Y sencillamente, me calentó, me calenté. Inclusive te digo, si era con mí, no hablaba ese domingo. Pero es una autoridad, le respeto como autoridad, y por eso dejé que hable. Porque eso me da de miedo, si tampoco hay gente que se iba a hablar. Nosotros somos los que organizamos. La liga carupeña es la que organizó. Y si yo no quería que iba a hablar, no iba a hablar. Pero por respeto a una autoridad, dejé que hable. Para que no digan que soy un mediocre o que no estuviera de hablar. Dejé para que hable. Pero dije que iba a aguantar. Y me aguanté hasta allá a la noche. Pero después dije también, le iba a decir en las calles. Y si me iba a ir a la calle, le juro que le golpeó la ventanilla del auto, y le hablo de la frente. Cosa que ya no tuvo. Nos fuimos, le visité, pero fue a la mañana. Le esperé 45 minutos. Y sale el ministerio que tiene una convivencia de la empresa. No, le robo 5 minutos. Le robo los 5 minutos. Sí, todo tranquilo. Me pide que le deje mi número. Le dejé mi número. ¿Para qué? ¿Para volar que así como te voló? No. Que se deje de joder. Con esto termina las relaciones mientras vos seas presidente de la liga con la gobernación. Nunca más. Nada de pecho. No es con la gobernación. Ah, claro. No es con la gobernación. Ah, con el gobernador. Es que está en la frente de la gobernación. Con el gobernador. Correcto. Yo no puedo meter a la institución. Nos traemos el día de mañana aquí y viene y llega una persona a que le guste el deporte. Ya. No sé si es que le guste, porque según yo escuché, es un apasionado del deporte. Según yo escuché, pero todavía no veo. De... De... Dijo que un presupuesto de 62 millones se emitió en esta inauguración. Tuvo el corajo de decir a mi casa que se emitió 62 millones. Y entonces se le emitió 32 millones lo que se le dio a... a teniente. Y ese es un presupuesto que está, lo que se le debe a la entidad social. Ya sea Juan Pérez, ya sea Reyes, ya sea cualquiera que solicite, se le tiene que dar. Es plata del pueblo para el pueblo. Yo no le pido su plata. Aclaro, yo no le pido su plata. Dame tu bolsillo. Señor, yo pido la plata del pueblo para el pueblo. El intendente, sin embargo, hizo las dos cosas, ¿verdad? Le dio al teniente y le dio también a la Lía. El intendente, hermano, no sé, no encuentro el sinónimo hablar del intendente. Yo te digo, conozco el ingreso municipal. Como te dije, si el ingreso de la municipalidad es un millón, es 100 millones de la gobernación. Y el que hizo, en tres días, no sé cómo, por ahora, antes, le dio 20 millones de guajanías, en tres días. Y ahí te va a dar la pauta de cuándo se quiere, se puede. No, no vas a poner, está costándolo de que te presupuesto tanto, de que tanto el presupuesto, de que le di, tú estamos, vos no te puedo dar. No, no, es así. Y si es, que se va a juzgar, porque yo la remera a toda la Liga. ¿Qué le costaba? Dar un dinero a la Liga y que luego vea el presupuesto para darles a todas? Y en ese momento, lo peor, y ya en ese momento, es la inauguración de la integridad. Y esto es el central de esto. ¿Por qué te pensan? Si a él, Gustavo, yo iba a hablar ahí, como por eso no lo tengo, y ahí que venían todas las autoridades. Así es. Correcto, presidente, realmente, es una lástima lo que ocurrió. De 18 votos, una objeción hubo. No sé, porque yo voy a preguntar, en ese medio que la Federación vamos a ser buscados, ¿sabes por qué? Porque no utilizamos para depilar la remera que donó la Bona Nación. Y voy a aclarar eso, voy a llegar ahora mismo, si es así que sea, esta es la Federación. ¿Quién me va a obligar a mí que utilice una remera que donó la Bona Nación? No firmaste nada, ningún contrato. No, ¿quién voy a firmar? Bueno, una sola objeción tuviste en la Junta y se trata de Ángel González, quien es justamente funcionario de la Gobernación, presidente. Yo no quiero dar nada, resultó mucho, no quiero dar nombre, pero yo creo que fue el menos indicado para hablarme porque trabaja allí, fue el menos indicado para decirme yo que sentí en carne propia, me va a venir y me va a decir que yo estoy equivocado, porque se deje de joder. No sé dónde estamos ponados, yo que me estuve ahí mañana y tarde revelando para que esta organización sea hermosa y para que todo cago ve y corregida se duca, y me va a decir que yo me equivoqué. Pido, por favor. Bueno, ¿está presente algo más, por favor? Pido,